Los olivareros del norte extremeño están en pie de guerra. Denuncian que recibir de la industria 85 céntimos por kilo de aceituna les aboca a la ruina. Piden un mínimo de 1 euro con 18 céntimos por kilo. Hoy se han concentrado en Villanueva de la Sierra para exigir precios dignos por sus cosechas. Antonio Hidalgo. Colectivos como la Unión, Asodanca o Asolive piden que las industrias paguen a 1 euro 18 céntimos el kilo de aceituna manzanilla cacereña entregado por los productores. Se prevé una cosecha de 50 millones de kilos. Los manifestantes critican que existe un acuerdo entre las industrias para no hacerse competencia entre ellas y pagar un precio común por debajo de lo que demandan los olivareros. Las asociaciones denuncian que esa actitud empresarial vulnera la ley de libre competencia. El propósito de esta manifestación explican es que ningún agricultor entregue cosecha en estos centros de recogida y que esas empresas cambien de postura y paguen conforme a lo que los productores piden. Estos últimos afirman que cobrar a 1 euro 18 por kilo es justo porque los costes de producción se han disparado con la subida de la inflación. Aceituna manzanilla cacereña al mismo precio que hace 20 años. Eso para cualquier olivarero es insostenible. Todo el mundo sabe en este momento lo que han subido los costes de producción. Nosotros reivindicamos los precios dignos por nuestro producto viendo cómo está la competencia, viendo el precio del aceite. Lo que invertimos un año lo tengamos que recuperar el año siguiente sin tener beneficio. Vamos a presentar una denuncia en el tribunal de la competencia porque tenemos documentos que acreditan que se han puesto de acuerdo para marcar un precio a la baja. Que quieran hundir los precios, hundir a los agricultores, porque bastante amenaza tiene ya el olivar tradicional con otros modelos como el olivar hiperintensivo, para que además este año, cuando los costes de producción están siendo más elevados, vemos cómo los industriales están rateando el precio.